Música Menudo que no tenía chalito, le tocó la mala suerte Cuentan que de muchachito, le encantaba tronar fuente Y al poco tiempo, no eran de juguete La capital no dormía, se hablaba el plebe despierto Y no ganaste entreguía, y el puro fue en elemento Se dio igualito, igualito que el viejo Alex y Lodiac el hombre, sentado en una hielera Cuando lo traes en la sangre, fue la opción que te queda Hasta que topes ya lo que Dios quiera Clave radio y frecuencias, eran parte de mis días Me aturía las consecuencias, sabía donde me metía Siento vivir muy recio mi vida La tierra come algo bueno, a ver si no le hace daño La última yo te la cuento, no respondieron mil brazos Calle a la tierra donde alguien descanto Todo lo que diga sobra, alguien ya está en la banca Ojalá y firma mi historia, que agarre el rollo en la raza No hay nada como la familia y la casa Algo que estaba solicitado, compadre, le comprocemos